hola buenas noches hola buenas noches bienvenida qué gusto que estemos otra vez en esta sesión solo vamos a esperar nomás unos segunditos por lo menos que este otro participante más ya está otro ya estamos todos quizás no todos pero vamos a estar esperándoles bien gracias por su puntualidad y agradeciendo su puntualidad pues vamos a dar inicio a la sesión de seguida les voy a mostrar sólo me ubico en la pestaña para poder presentarles ok aquí tenemos el tema que corresponde a este día pues son los formatos dice los formatos propios formatos personalizados entonces el objetivo es que utilicemos esos formatos para representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas este cuadro de diálogo de formato de celdas es un cuadro básico un cuadro que se utiliza muy frecuentemente hay muchas cosas que hacer aquí número alineación fuente bordes relleno proteger y está mostrada en esta imagen la pestaña número con las diferentes categorías de números y con los formatos personalizados que se pueden utilizar entonces el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas al referirnos a los aspectos se incluye el uso de colores fuentes alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de la celda entonces en el formato de celdas podemos elegir entre número alineación fuente bordes relleno en el formato de número permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda sino sólo su apariencia esto lo vamos a ver en la práctica cuando queramos nosotros modificar ya vimos que hablar de formato es hablar de apariencia no modifica el contenido de la celda sólo su apariencia y lo vamos a ver en los ejemplos formato de alineación se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada y aquí nos muestra podemos alinear el texto un poco lo estuvimos viendo estuvimos viendo un poco la orientación para que usted lo vaya practicando formato de borde que son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas por omisión las celdas de una hoja de cálculo no tienen borde pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores estilos y grosores y aquí están aquí están las líneas los estilos que se pueden aplicar los colores que se pueden aplicar en qué lado los queremos aplicar si sólo al contorno si sólo al interior o ambos si sólo al borde de arriba al de abajo izquierda derecha diagonales aquí se pueden elegir los bordes son un estilo el cual sirve para resaltar el contorno de celdas o rango regularmente son líneas continuas pero se pueden personalizar y claro aquí acabamos de ver esos bordes que se pueden cambiar el formato de relleno Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas brindándole así color a las mismas esto nos ayuda a visualizar fácilmente entonces esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel y ahí está como podemos nosotros dar un relleno formato personalizado sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celdas y ahí están algunos formatos personalizados recordando el formato únicamente es apariencia no modifica los contenidos veamos un poquito de los formatos propios y personalizados de Excel a continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida cuando trabajamos con valores numéricos en Excel es importante que ellos se pueden representar por diferentes formas algunas de esas unidades de medida por ejemplo no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables y entonces vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato Excel cuenta con una gran cantidad de formatos en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados pero puedes modificarlos por ejemplo supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta pero en ocasiones cometemos muchos errores por ejemplo colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números por ejemplo este ¿qué pasa si yo le pongo 1433 kilómetros? aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando como unidades de medida de la unidad nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor observe la suma está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras veamos veamos que pasa por ejemplo si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria dice 8556 ¿qué pasa entonces con los dos valores de arriba? no se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática por lo tanto tenemos que borrar la palabra caemos solamente como un valor numérico en Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con textos para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir nos vamos a dirigir a la pestaña Grupo de Trabajo Número luego nos vamos aquí principalmente dice general, pero es porque es algo determinado por ejemplo si desplegamos esta lista nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de números y aquí vamos a buscar el que diga personalizado ya que aquí si ustedes pueden observar tenemos general, número, poneda, cotabilidad, texta, hora porcentaje, fracción, etc en caso personalizada es porque nosotros vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte de Excel pero que si es probable que nosotros podamos por ejemplo nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones incluso esto también nos puede servir en mi caso yo voy a darle clic a esto y aquí donde dice tipo dos puntos vamos a posicionar nuestro pulsor vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida en todo caso kilómetros vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KM vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KM pero no es un texto es una unidad de medida es un formato que ya Excel está produciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma veamos por ejemplo si yo quiero sumar los valores voy a borrar ese valor me voy a ir a la suma lo vamos a sumar y listo ya tenemos entonces la sumatoria de los datos también están dados por los datos observemos este otro supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte por ejemplo esto lo vamos a trabajar en dólares lo vamos a lo vamos a aceptar lo creamos y eso está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí ya tenemos automáticamente los valores en dólares y cuando hacemos la sumatoria nuestro resultado también está en dólares aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que ocurra a nuestra hoja de carne supongamos entonces que antes de ponerle kilómetro lo vamos a convertir a metros y vamos a suponer que esto es metros nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizados vamos a ubicarnos aquí vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros cerramos comillas damos enter ya lo vamos a hacer supongamos también que tenemos números pero en este caso son de dos míticos vamos a ponerle 25 30 45 y estoy escribiendo números de forma aleatoria con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados todos nuestros vendedores en todo caso podemos representar metros por años lo vamos a ir siempre a formato numérico personalizado en general aquí vamos a escribir entre comillas año vamos a darle a secundar y listo ahí lo tenemos ahora la única diferencia entre el año escribirlo de forma singular como por ejemplo un año que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa aquí si vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado en todo caso hay que hacer otro formato personalizado cada año y observen esto que interesante aquí tenemos kilómetros metros años que sucede entonces en personalizada para los formatos Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros queramos utilizarlos nuevamente lo podamos hacer aquí sería subjetivo sumarlo pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón y observen siempre se va a sumar en todo caso aquí nos aparece año porque el primer valor es año pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle año esto lo podemos hacer con cualquier medida con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva muy bien veamos entonces la práctica con respecto a los formatos personalizados costar y se nos muestra está entonces la tabla para hacer la respectiva práctica entonces ya creo que hemos comprendido que si ponemos vamos a ver esas unidades ¿verdad? digamos que voy a agarrar esta esta celda hemos entendido que si yo escribo una mezcla de números con letras eso yo no voy a poder operarlo matemáticamente 1433 en kilómetros por ejemplo solo voy a verificar algo lo que les decía al principio del curso yo escribo un número y le escribo kilómetros y automáticamente ese dato se está alineando a la izquierda es un dato erfanomérico entonces ese número como está automáticamente alineado a la izquierda yo no voy a poder hacer operaciones matemáticas con él me lo está tomando como texto porque hay una combinación de números y letras entonces si yo por ejemplo hago un cálculo y le escribo más uno por ejemplo voy a tener un error porque eso no es un número para hacer una operación entonces para hacer eso pues hacemos lo que precisamente hemos visto en el video en el que seleccionamos las celdas y si quiero que aparezca con ese texto entonces hay tres caminos para llegar yo selecciono el rango de celdas o solamente una celda clic derecho formato de celdas esta es una manera de hacerlo y aquí ya tenemos el número y sus categorías la otra manera de hacerlo es que nos vengamos acá donde está las herramientas la categoría número y en esta pequeña flecha que aparece aquí que dice formato de número aquí también me aparece el cuadro de diálogo formato de celdas y con un atajo de teclado es con control uno con control uno también puedo hacer aparecer el formato de celdas entonces tenemos tres maneras para que lo muestre como lo que quiero es que aparezca aparezca acompañado del texto km aquí al final yo no lo tengo agregado porque no lo he hecho pero selecciono por ejemplo voy a borrar esto que dice general borro el tipo aquí arriba tengo la muestra de 1433 entonces por ejemplo agarro este formato que solo tiene un número cero doy un espacio y lo que quiero que tenga el texto que quiero que tenga entre comillas entonces puede ver que en la muestra ya aparece el tag entonces allí no hay ningún problema y puede observar también de que la alineación la dejo a la derecha que es la particular o la predeterminada de los números entonces ahora sí puedo hacer una operación matemática de este dato y por ejemplo solo para hacer un ejemplo sumarle uno y me toma la unidad de medida que se personalizó de esta manera es como podemos reflejar ven ustedes que decíamos que el formato únicamente es apariencia estoy ubicada en la celda de cuatro y en la barra de fórmulas solo me aparece el número y en la celda me aparece KM entonces como solo es apariencia yo solo lo veo pero el contenido real de la celda es únicamente el número veamos qué más tenemos en el formato personalizado hay muchos formatos que se pueden utilizar claro aquí están todas las categorías de general que es la manera como la manera predeterminada que Excel toma el formato de número en general dice que es que las celdas con formato general no tienen un formato específico de número y aquí en número aquí podemos utilizar posiciones decimales si yo quisiera cero posiciones decimales una dos tres cuatro si quisiera usar separador de miles por ejemplo en estos números no hay separador de miles entonces si yo quisiera a veces para que nos abunde el trabajo solo digitamos 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 y digitamos todo lo que tenemos que digitar y posteriormente seleccionamos el rango de celdas de números para el ejemplo recuerde clic derecho formato de celdas o control uno vengo a número y puedo decirle que me deje dos decimales si estamos si estamos hablando de dinero aquí como no vamos a hablar de dinero solo voy a seleccionar estas celdas porque ya dice que si yo quisiera rotular esto le pondría distancia ¿verdad? selecciono ese rango control uno en número posiciones decimales dos usar separador de miles y presiono aceptar y ahora ya tengo ya se ven mejor los números ya separados por miles y con sus decimales y en el caso que no queramos estos iconos también se pueden utilizar dice este icono que sirve para disminuir decimales y este otro icono que sirve para aumentar decimales entonces si yo no quiero decimales entonces simplemente pues hago clic ahí y elimino los decimales que es otra manera de hacerlo y se quedan los mismos y hay otras muestras acá en el caso de que se muestren números negativos aquí también puedo seleccionar cómo quiero ver los números negativos algunas veces cuando tenemos una comparación de beneficios o utilidad entonces ahí tenemos o pérdida o ganancia hay números negativos de pronto entonces por ejemplo yo ahí le pongo un menos 1173 y me lo dejé en negativo porque yo así lo dije pero si yo quisiera por ejemplo selecciono este formato claro este no tiene el número negativo pero si yo por ejemplo seleccionar a este me lo dejé en rojo porque así lo he seleccionado ese es el formato personalizado solo lo hice en esa celda pero si quiero que en un conjunto de celdas aparezca la distinción de los números positivos y negativos pues entonces puedo seleccionar ahí se me quitó el separador de miles y por ejemplo este por ejemplo 869 le voy a poner menos 869 y entonces vea que el estilo que seleccioné ya no tiene el negativo quizás porque voy a entender que si está en rojo entonces ese número pues es un saldo rojo verdad sin que aparezca el número entonces yo decido qué formato necesito qué formato deseo si lo quiero ver con el guión o lo quiero ver únicamente con el color en el formato moneda pues tenemos digamos que a esto le vamos a poner formato moneda aquí aparece también estos formatos que aparecen acá aparecen también en el formato de celda el formato moneda por ejemplo vean ustedes el formato moneda aquí la alineación verdad a veces no es tan favorable algunas veces no es muy favorable esa alineación de moneda entonces si colocamos por ejemplo el formato contabilidad aparentemente en apariencia ayuda se ve alineado un poco mejor ordenado con el formato contabilidad luego tenemos el formato fecha veamos si queremos ver alguna diferencia entre moneda y contabilidad moneda nos muestra las opciones que podemos cambiar parecidas a las de número en contabilidad no tenemos opciones para cambiar si quisiéramos reflejar fechas ahí tenemos todos los formatos de fechas que podemos seleccionar digamos allí yo voy a voy a poner aquí fecha y digamos que voy a comenzar y voy a poner 1 de enero de 2022 y voy a seleccionar voy a hacer un arrastre esto lo vamos a ver más adelante lo de los rellenos lo que hice fue arrastrar ese dato y lo que hizo es que consecutivamente me fue colocando los días enero esa es una fecha normal pero si yo seleccionara por ejemplo aquí también están los otros formatos de fecha es una fecha corta dice fecha larga la fecha larga pues nos da el día completo el mes completo si queremos hacer eso que otras cosas más podemos hacer en fecha digamos que yo escribo 7 de septiembre del 2022 allí ese formato me lo dejó puesto ahí verdad porque hice un cálculo pero digamos que voy a ponerle ahí un general y fíjese que lo que ha hecho es que me ha dejado un número yo no he escrito ese número yo escribí una fecha el punto es que a partir Excel toma a partir del 1 de enero de 1900 para él si no lo dejo como fecha aquí en el formato y le pongo general para él es el día 1 entonces para Excel el 7 de septiembre el 2022 es el día 44.811 en su cuenta pero si yo aquí le cambio el formato y le pongo fecha corta pues yo ya tengo la fecha exacta que es lo que yo necesito reflejar si me voy al cuadro de diálogo de formato de celda y por ejemplo me voy a personalizada aquí están más opciones de cómo puedo mostrar la fecha esta es la opción que se está utilizando en este momento día mes año qué sucede si selecciono esta mire que está 7 de septiembre 2022 si selecciono la otra mire la diferencia 7 guión las primeras tres letras del mes y el 22 ya el año no completo sino con dos dígitos mire el siguiente formato ya no me aparece el año si yo quisiera reflejar una fecha así solo tengo el día y tengo las primeras tres letras del mes qué sucede si selecciono esta ya no me aparece el día me aparece septiembre 20 solamente los dos dígitos del año esas son algunas opciones que podemos utilizar vamos a ver voy a hacer un arrastre aquí para que podamos ver algunas cosas para la fecha aquí en fecha igual aquí hay formatos que se pueden elegir pero les decía si nos vamos a personalizar aquí aparece si yo por ejemplo escribo qué sucedería voy a modificar esto allí hay una b una m y 4y que significa que el día está representado por un dígito el mes representado por un dígito y el año por los cuatro dígitos qué sucedería si yo escribo otra d pues lo que hace es que me le agrega dos dígitos al día qué sucedería si escribo otra d lo que hace es que me muestra las tres primeras letras del día y si yo escribo otra d entonces ahora la fecha ya el día aparece completo ya con otra d ya no con 4d entonces vea usted la diferencia una d un dígito dos d dos dígitos tres d las primeras tres letras del día 4d el día el nombre del día completo aquí hay una m con el número de mes si yo escribo dos m el mes me muestra dos dígitos tres m el mes se muestra con las primeras tres letras cuatro m el mes se muestra completo y en los años ahí solo hay dos posibilidades allí tiene cuatro y si yo le quito una no pasa nada si yo le quito otra y solo le dejo dos dígitos el año se muestra con dos dígitos y con una y tampoco pasa nada entonces en el año solo se pueden poner o dos y para dos dígitos o cuatro y para el año completo entonces ponemos nosotros utilizar claro así se ve sumamente raro ¿verdad? entonces aquí usted puede hacer combinaciones y aquí es donde aparece todos los formatos personalizados que nosotros vamos agregando pues aquí los va mostrando aquí los va guardando en los formatos personalizados entonces digamos que esa fecha ahorita no es tan funcional porque generalmente no ponemos fechas así ¿verdad? entonces vamos a poner para que usted lo pueda considerar digamos que así si ya puede ser puede ser que si queramos una fecha o simplemente también podemos disminuir una para que lo dé un poco más abreviado esas son las formas en que podemos mostrar fechas luego tenemos las horas y aquí están las horas ¿verdad? que podemos hacer también voy a hacer aquí hora y digamos escribo las 21 y 32 escribo las 9 y 32 entonces entonces digamos que aquí quiero que me aparezca 9 y 32 de la mañana o de la noche entonces veamos los formatos que tenemos control 1 y los formatos de hora que tenemos son estos empiezan aquí si yo coloco este formato ¿verdad? me va a distinguir entre AM y PM hora minuto aquí está mostrando la hora minuto segundo aquí va viendo la muestra hora minuto sin AM PM hora minuto segundo aquí la diferencia está en que si es AM o es PM y digamos que digamos para las horas sucede algo similar si yo escribo otra H la hora me la presenta en dos dígitos y esto es como creo que lo único que podemos cambiar en la hora ¿verdad? porque si yo hago esto entonces allí pues ya me interpreta otra cosa ¿verdad? ya se fijó entonces en la hora solo entonces podemos nada más utilizar y que aquí está de hecho también ¿verdad? si yo seleccionara este formato voy a seleccionar todo ese rango y a todo ese rango presiono control 1 voy a personalizar no voy a seleccionar hora no personalizar y busco la hora que necesito si yo solo necesito mostrar hora minuto o hora minuto segundo entonces presiono aceptar y allí por ejemplo me ha dejado 932 pm porque el ingreso mire aquí en la barra de fórmula se ingresó 2132 por eso le ha puesto pm entonces aquí le ha puesto am porque el ingreso fue de 932 entonces si yo le pongo 934 me va a poner am si yo le pongo 2134 me va a poner pm porque le estoy poniendo como la hora en dos dígitos representada en formato de 24 horas pero haciendo la diferencia si es pm o es am luego tenemos el porcentaje si yo a ver voy a hacer aquí otra y voy a seleccionar todas estas celdas control uno recuerde que puedes seleccionar las celdas con el mouse con este tipo de puntero cruz blanca gruesa y seleccionar el rango o con shift e ir con la flecha hacia abajo dependiendo del número de celdas que quiera formatear darle formato control uno y digamos vamos a poner un porcentaje en posiciones dos decimales dice ahí usted decide dos decimales un decimal ya vimos a donde se cambia ahí porque yo no he escrito ningún número aquí también este estilo porcentual hace es equivalente es lo mismo o lo elegimos de este esta lista desplegable porcentaje entonces podemos hacerlo de tres maneras de esta lista desplegable porcentaje de este signo porcentaje o con control uno porcentaje entonces por ejemplo escribo trece y vean que ya no ha sido necesario que yo escriba el porcentaje yo no lo escribí sino que seleccione el tipo de formato que lo quiero en porcentaje veinte treinta sesenta veinticinco entonces yo solo voy escribiendo números y automáticamente porque ya le di formato por eso es que me muestra el porcentaje veamos el siguiente que es una fracción algunas veces quizás necesitamos representar números en fracción quizás van a ser bien pocas las ocasiones en que se tenga que hacer eso pero digamos tenemos un un punto dos un punto cinco uno punto tres entonces puede ser que yo tenga le voy a poner fracción aquí fracción y puede ser que tenga esos números y y quiere decir bueno necesito que esos números estén en fracción y vea cómo se muestra ahí ahí está la muestra entonces esos números están mostrados en fracción si usted ve la barra de fórmula no tiene una fracción tiene un número decimal un quinto es para punto dos un medio es para punto cinco un entero un tercio es para uno punto tres cuatro enteros tres quintos para cuatro punto seis entonces así también podemos mostrar los números en fracción luego tenemos científica quizás a ver voy a poner científica quizás aquí solo para hacer un ejemplo un poquito diferente puede ser que en algún momento si necesita científica la científica es la que se muestra de forma exponencial que uno dice por ejemplo cinco punto cuatro por diez a la tres por ejemplo cinco punto cuatro por diez a la tres es equivalente a un cinco mil cuatrocientos vamos a probar cinco mil cuatrocientos por ejemplo control uno científica aquí está esta es la anotación científica el cinco punto cuatro por diez a la tres solo que aquí lo muestra así ¿verdad? eso es para representar miles pero es que anotación científica es otra cosa ¿verdad? digamos que de pronto ustedes tienen como cantidades muy grandes digamos que las ventas se puede estar hablando de millones se puede estar hablando de incluso de billones ¿verdad? de una venta entonces puede ser que usted tenga un número tan grande pero si necesitamos presentar esas ventas en millones o billones no vamos a mostrarlo así tampoco en notaciones científicas entonces me voy a aprovechar de eso para le voy a voy a quitarle ese formato voy a ponerle un general y por ejemplo una venta de los millones son seis cifras y los billones son dos cifras entonces por ejemplo le voy a poner un dos tres cuatro cinco seis un dos tres cuatro cinco seis por poner un número exageradamente grande pero no lo quiero en notación científica lo quiero en número y lo quiero sin decimales imagínese que vaya voy a hacer un arrastre para no escribir tantos números así que automáticamente excede bueno no quería eso yo quería que me hiciera una serie pero no me la hizo este intencionalmente estoy escribiendo esos números sumamente grandes a setenta y cinco uno dos tres cuatro cinco seis uno dos cuatro cuatro cinco seis pero no los quiero en científica los quiero en número y sin decimales claro si quiero decimales los dejo esos números póngale que esos números están representando ventas entonces esos números verlos así nomás la lectura cuesta mucho aquí quizás le voy a quitar el rótulo de científica y le voy a poner ventas entonces qué sucede si por ejemplo yo me voy a personalizar claro yo puedo hacer esto de usar separador de miles y ya tengo la separación pues ahí está ¿verdad? ya está un poco más legible pero todavía va a costar un montón leer eso entonces digamos que aquí un tipo voy a ponerle no veo eso se me dejo solo la coma ¿verdad? le encuentro el setor vamos a ver ahí selecciono como yo le había dado un separador de miles automáticamente me tomó este formato personalizado veamos qué sucede si yo selecciono este formato donde tengo un cero ¿qué pasa? fíjese que le dejo el formato cero ¿verdad? y vea que aquí tiene una terminación de 4, 5, 6 si yo allí escribo una coma observe que ha desaparecido el 4, 5, 6 si yo le pongo otra coma desaparece el 1, 2, 3 el número no se está modificando sencillamente está cambiando su apariencia el número se está conservando si yo escribo si yo pongo otra coma me desaparecen los otros tres números por cada coma que vayamos escribiendo van desapareciendo tres números aparentemente pero el número no se pierde aquí lo que podemos hacer es que estas ventas están representadas ventas en billones de dólares entonces no son 54 mil dólares de ventas sino que son 54 mil billones no eran millones ¿verdad? porque porque eran eran quiero ver cuántas cifras habíamos puesto sí lo habíamos hecho de 12 para los billones 12 correcto gracias entonces esto está representado en billones entonces para no tener un número tan grande si en el caso yo necesito presentar números extremadamente grandes de ventas por ejemplo aquí está aquí lo puede ver en la barra de fórmula el número no se ha perdido simplemente en apariencia vigilo voy a volver a seleccionar ese rank contra 1 y lo logro colocando comas entonces lo vemos nuevamente para que se vaya dando cuenta en el formato personalizado aquí ya me lo tomó ya me lo tomó bien entonces usted decide cómo lo quiere mostrar entonces fíjese bien ¿verdad? por cada tres números una coma una coma por cada tres números van desapareciendo coma coma y si yo quiero más pues ahí aparecen ya los números mucho más pequeños entonces usted dice ok son 54 billones de dólares 75 billones de dólares ¿verdad? entonces esa también es otra manera de representar números y aquí están los números completos tenemos el formato texto texto y el formato texto como me aparece esta muestra porque aquí tengo yo la selección ¿verdad? pero veamos formato texto este no es tan complicado de entender simplemente ahí dice que las celdas con formato texto se tratan como texto incluso cuando se encuentra un número en la celda la celda se representa exactamente como se introdujo entonces pues si es un texto veamos estoy escribiendo un número y mire lo que ha pasado voy a seleccionar este conjunto de celdas y a todas esas celdas lo puedo hacer desde texto o también lo puedo hacer desde acá y aquí aparece texto fíjese que yo digité un número y me lo ha tomado como texto véalo usted ya sabemos nosotros que cuando ingresamos número se alinean a la derecha y este no lo ha hecho precisamente porque tiene un formato texto se trata como texto el número y claro si escribimos un texto pues claro que sí pues es un texto ¿verdad? entonces cualquier número el ingreso de datos lo va a tomar como texto en ese formato texto luego tenemos especial pues aquí cuando se quieran agregar ¿verdad? ahí quizás lo vamos a ver un poco más adelante en un uso básico difícilmente vamos a utilizar el tipo de formato de celdas especial pero lo vamos a ver más adelante en otro tipo de temas cuando tengamos por ejemplo que agregar listas personalizadas ¿verdad? lo vamos a ver de esa manera y claro aquí están todos los tipos personalizados que ustedes pueden utilizar voy a hacer otra hoja para hacer los otros ejemplos un ejemplo para los formatos personalizados tenemos por ejemplo cantidad unidades precio unitario si yo no quisiera ampliar el ancho de la columna yo veo que se ha pasado el texto pero no quiero ampliarlo entonces puedo ocupar esta herramienta que se llama ajustar texto para que haga justamente eso esa es una manera de hacerlo voy a presionar control z que es para deshacer la última acción voy a presionar f2 para editar la celda f2 edito la celda la otra cosa que se puede hacer voy a borrarlo precio alt enter unitario yo puedo bajarlo unitario si yo quiero varias líneas en una celda con alt enter en lugar de enter porque enter lo que hace es pasarme a la siguiente celda pero no quiero eso entonces con alt enter escribo otra línea hago un salto de línea dentro de la misma celda y ahí solo me quedan cuestiones de formato que es para centrar entonces digamos que aquí vamos a ponerle peso unitario o le doy el enter de una vez o le doy ajustar texto si pongo aquí mi peso total al enter si quiero un salto precio medio aquí aquí ya solo me quedan cuestiones de formato selecciono todas las celdas y las centro centradas tanto horizontalmente como verticalmente aquí están los dos botones para centrar puede ser que lo ponga en negrito y ponga cantidad dos pero que diga unidades no solo quiero que se muestre el número dos entonces selecciono las celdas control uno personalizada y aquí en el cero lo selecciono doy un espacio después y escribo unidades entre comillas u de punto entre comillas para que aparezcan dos unidades el precio unitario por ejemplo aquí estamos hablando de cualquier cosa de cualquier producto entonces por ejemplo un 520 y digamos que a ver voy a repetir esos datos 5.2 punto es texto entonces 5.2 entonces si yo quisiera ponerle a ese precio unitario si quisiera ponerle dólares por unidad ya lo dice el encabezado pero yo quisiera ponerle un formato personalizado control uno y acá le escribo que me ponga dólares por unidad así quiero que se presente así quiero que se muestre dólares por unidad el peso unitario estamos hablando de peso de un producto y ese peso yo quiero saber si son gramos si son kilos que unidades tienen entonces digamos que son gramos entonces hago lo mismo Juan Pérez alguna consulta recuerde que me pueden interrumpir para aclarar las dudas en el momento perdón fue un despido no claro y está bien que explore no hay ningún problema fíjense que eso es ser curioso es una gran virtud así que buenísimo se lo dije yo no sé si tendrá alguna duda bien entonces no sé cómo borrar este no se preocupe no en realidad no molesta yo dije quizás quiere hacer una participación pero en el más lo encontró verdad en anotación en anotación ahí está el borrador ahí ya se lo borramos esto último no lo entendí mucho a lo a cuál último exactamente Wendy no sé si a lo a esto último esto que estoy haciendo bueno voy a voy a no sé si es a esto exactamente que estoy haciendo ahorita lo que está haciendo ahorita no mucho lo entendí ah ok bueno digamos que lo que he hecho es este cuadrito verdad no le he puesto bordes pero he hecho como es un ejemplo X lo que estoy haciendo ahorita voy a borrar esto para que no cause como un poco de más confusión estoy haciendo un ejemplo como cualquiera poniendo una cantidad un precio unitario un peso unitario un peso total un importe total y un precio medio aquí lo que expliqué fueron los ajustes de texto y los saltos de línea en la misma celda eso expliqué aquí y aquí lo que voy haciendo es aplicando formato personalizado entonces no sé particularmente cuál es exactamente la duda porque aquí le digo aquí estoy haciendo un ejemplo como general escribiendo una cantidad cualquiera un precio cualquiera un peso cualquiera y aquí puse un 2 entonces aquí apliqué un formato personalizado escribí únicamente un 2 presiono control 1 y aquí lo que hice aquí ya me lo agregó porque eso es lo que yo hice ¿verdad? seleccionar este 0 digamos que lo que voy a cambiarle a esto va a ser que lo voy a poner en plural le voy a agregar una S que digo unidades voy a poner control 1 voy a seleccionar el formato personalizada y selecciono aquí donde está el número 0 después del 0 le doy un espacio abro comillas y escribo el texto personalizado que yo quiero que se muestre o de ese punto y cierro comillas específicamente las celdas de arriba no alcanzo a ver en sí los íconos y no sé cuáles toco a ok ok lo voy a dejar así solo para aprovechar que ando por aquí 0 después del 0 escribo comillas UDS unidades punto y cierro comillas y presiono aceptar ahí voy a fíjese que para aquí arriba lo que hice voy a hacer un otro encabezado aquí digamos voy a escribir aquí por escribir un texto voy a escribir precio total vamos a ponerle ah intencionalmente le voy a disminuir al tamaño de la al ancho de la columna para que se logre apreciar si yo quisiera que este texto aparezca en dos líneas es este que está acá mire este que dice ajustar texto entonces cuando yo presiono ajustar texto sucede eso que me lo ajusta al ancho de la columna y los otros iconos que presioné es este descentrado de que me centra el contenido este es para centrarlo horizontalmente y este de arriba es para centrarlo verticalmente y aquí lo que hice también es aplicar una negrita no sé si ahora logro ver esos son los iconos que ocupé nada más el centrado tanto vertical como horizontal y el ajustar texto esos son los que usé eso es únicamente utilizado ok con mucho gusto Wendy bien vamos a continuar entonces decíamos que este peso unitario yo quiero que diga el gramo entonces ¿qué hago? pues lo que hemos venido haciendo setecientos cincuenta me ubico allí control uno personalizada selecciono este el cero que está ahí solito espacio comillas y le escribo GR que son gramos ese es el peso aceptar entonces ya me muestra las unidades y digamos que para el peso total el peso total sería quiero ver sería la cantidad por el peso ¿verdad? la cantidad por el peso y ahí yo también le puedo poner las unidades puedo igual hacer un formato para que diga allí este que diga gramos también que es lo que acabo de hacer y si lo quisiera en kilogramos pues ¿qué tendría que hacer? de gramos a kilos tendría que dividirlo entre mil si quiero que se represente en kilos ¿verdad? ya es 1.5 pero eso ya no son gramos porque ya hice una división entonces control uno esos no son gramos personalizada selecciono el cero espacio comillas y eso y eso son kilogramos ahí me lo ha aproximado pero lo que vamos a hacer ahí es que me muestra los decimales es este ícono que muestra los decimales porque ahí lo que hizo fue aproximarlo este es el ícono que aumenta decimales bien hemos explorado un poco el formato personalizado pues se nos llegó la hora hay que descansar ¿verdad? así que les agradezco muchísimo su presencia gracias igualmente pasen buenas noches a todos gracias igual gracias gracias buenas noches buenas noches gracias 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 gracias